esto es en donde yo vivía acá esto de acá una gallinita con sus pollitos carioquitos acá era donde había una conejera criamos conejos esto era todos criaderos y conejos acá era la cocina esto era la cocina acá teníamos la cocina el fogón había una puertita otra entrada acá teníamos el batán pero quiero mostrarles el batán que se encuentra todavía acá en donde nosotros molíamos el ají acá está esto era una todo esto esto era el batán y esto de acá en esta piedra de acá este es el chungo y molíamos así así molíamos el ají mi madre acá no esto es la realidad el abandono de la casa de cuando un padre mueve tenemos unas plantas de pinos excelentes que solamente eso da gusto al ver luego de acá por acá teníamos una salida al otro lado a la casa y eso era la cocina acá contábamos con una huerta donde mi madre acá tenía todas las plantas que era necesario para para hacer la comida acá y esto de acá esta era la casa la la casa que nosotros vivíamos una casa común como se puede decir en el primero en la primera puerta en el segundo piso sus ventanas es la puerta de la sala principal es la puerta de la sala principal nosotros este vivíamos acá todos los hermanos y el merillon y jersey lile y acá tenía mi cama atrás de la ventana ahí dormía en esto acá había unas bancas todo acá había, mi papá tenía las bancas nosotros nos sentábamos salíamos de la casa nos sentábamos, había los los bancos nos sentábamos acá esta era las goteras un canal que recibía las goteras para que el agua no entre al dormitorio en esta piedra de acá en esta de acá en acá mi madre se sentaba cuando nosotros llegábamos para conversar y mi padre se recostraba en esta piedra de acá se paraba y se recostraba como no sentir una nostalgia del ver hoy día que se encuentra donde no le dan la importancia a la casa tenemos el espino lo dejé una planta muy chiquita que al día de hoy se ve grande y siempre solamente me acompaña la gallina y los pollos pero escúchale que ellos también me dan la bienvenida esto me trae muchos recuerdos y nostalgias a la vez esto es la realidad ahora la casa pero que hermosos estos pinos al día de hoy nos reciben esto y la casa nosotros de acá salíamos por acá al frente había las casas acá al costado también y caminábamos acá a la casa y acá contamos con una sequía que pasa con su agua y todas las tardes tiempo de invierno salíamos de acá y esto era un mirador y acá mirábamos hacia el río cuando el río llegaba porque de acá se veía abajo el río esto se ve al frente paruque se ve pan pan con su carretera tenemos todos los caminos de antes y si hacía la república es el día de hoy o no pero podemos visualizar la carretera por la cual el día de hoy me hizo hablar con las autoridades con el alcalde provincial de Calamarca estamos a la espera de que ellos lleguen y esta carretera que se ve allá como ustedes podrán ver esa carretera es el anhelo en que llegue a nuestro pueblo que sería un gran logro para nuestro pueblo aquí en donde tendríamos nosotros un rápido acceso y poder también sacar en algún momento nuestros sembríos y hacer negocios de lo que acá se siembra porque Chacho es un pueblo de agricultura lástima que el día de hoy fue en tiempo de verano no hay no se ve verde todo esto y acá era la peña del millador podemos visualizar todo esto es un paisaje que se veía de acá como ahí les muestro y se puede ver también parte de la carretera que viene de Calamarca tenemos un cerro con chucos tenemos bastantes árboles ahí podemos ver un poco más detenido el cementerio tenemos yambuque zona de los maíces es así como el día de hoy ya he venido un 9 de octubre a mi a mi pueblo a Chacho bueno tengo que dejar esta grabación pero sin sin menos no olvidarme y recortar esta peña esta piedra grande donde acá nosotros siempre salíamos a mirar veíamos esto por acá era la huerta esta es una especie de una huerta por acá podemos pasar por abajo de estas plantas podemos pasar y podemos ver esto todo esto por acá ya sembrábamos los chiclayos y por acá como podemos ver hay tuna plantas de tuna y ojalá se aparezca una culebra para firmarlo porque también acá hay culebras ojalá pueda encontrar una una culebra por acá para tomarle foto para filmarlo que sería hermoso también demostrarles una una culebra de las que viven acá en de las que se reproducen acá en Chacho esto de acá bueno no hay pero todo esto es un unos paisajes árboles tendré que que dejarles y también despedirme de nuevamente de de la casa en donde acá me me crie será hasta otra 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 oportunidad otra oportunidad otra 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 Gracias.